Publicó sus primeros poemas con sólo 17 años, pero pocos le hicieron caso. Sufrió la enfermedad de la tuberculosis. También tuvo problemas económicos durante toda su vida. Se casó, pero no con la mujer a la que amaba. Incluso llegó a perder el manuscrito de su libro más importante. Murió muy joven, con sólo 34 años. ¿Sabes de qué poeta te estoy hablando? Cuando conoces algunos de sus versos, sólo te voy a decir una cosa. Poesía eres tú. Bienvenido a las clases de lengua. Efectivamente, hoy voy a hablarte de Gustavo Adolfo Becker. Tenemos que situarnos en la literatura española dentro de la corriente denominada romanticismo. Estamos en el siglo XIX y en el romanticismo tienen cabida los distintos géneros literarios, desde la prosa con novela histórica, el teatro con el teatro romántico, y además tiene un papel muy importante la poesía. Gustavo Adolfo Becker tenemos que incluirlo en la corriente denominada posromanticismo, porque sobre todo la poesía romántica española empieza a aflorar y a destacar un poco después a otros países europeos. En concreto, estamos en la segunda mitad del siglo XIX con autores como Gustavo Adolfo Becker o Rosalía de Castro, y es aquí donde vamos a encontrar a este autor sevillano, autor de las rimas, en prosa, autor de las leyendas, y también escritor de otras obras en prosa y también de artículos periodísticos, que al final fue con lo que se ganó la vida. Empiezo con la biografía de Gustavo Adolfo Becker, que estuvo marcada por las dificultades tanto en Sevilla como en Madrid. Nació en Sevilla en 1836, su familia, cuando él era todavía un niño, se arruinó, y además desde los cinco años Gustavo Adolfo se queda huérfano. Eso no evitaría que mostrara sensibilidad por las artes, se interesó por la pintura y en concreto por la lectura. Fue desde niño una persona muy lectora y pasó de la lectura a la escritura. Con 17 años ya se conocen los primeros poemas publicados de corte clasicista y no tuvieron mucha repercusión, y sobre todo el gran salto lo daría a partir de los 18 años, cuando se traslada a vivir a Madrid, tiene contacto con la vida social y cultural de la capital, y además empezaría a publicar, de hecho se ganaría la vida así, aunque siempre de forma bastante pobre, porque los salarios no eran muy altos, se ganó la vida escribiendo para revistas, para periódicos, tanto reportajes como poemas o también leyendas, incluso tuvo algún proyecto literario frustrado. Además su vida en Madrid estaría marcada por la enfermedad, ya que le diagnosticaron tuberculosis, y precisamente Gustavo Adolfo Béquer se casó con la hija del médico que lo estaba tratando. Su nombre era Casta Esteban y no estaba enamorado de ella. Su verdadero amor era Julia Spinn, él siguió enamorado de ella, y precisamente a ella le dedicará las rimas, pero realmente no le hizo caso durante toda su vida. Un poco más adelante Gustavo Adolfo Béquer encontraría trabajo como censor, aunque en los últimos momentos, en los últimos años de su vida también, perdería este trabajo, con lo cual caería en la pobreza, y además para colmo, uno de sus manuscritos más importantes, el del libro de las rimas, pues terminaría perdiéndolo porque se lo dejó a un amigo, la casa se incendió y el manuscrito se perdió. Falleció, como decimos, en 1870, y a posteriori, pues sus amigos, también gracias a la labor de recuerdo, de memoria, que hizo el propio Gustavo Adolfo Béquer para recuperar las rimas, pues éstas se terminaron publicando una vez que él ya había fallecido. En cuanto a las obras de Gustavo Adolfo Béquer, se suelen destacar dos. Una de ellas es en prosa y son las leyendas. Las leyendas son un conjunto de relatos histórico-legendarios con mucho misterio, que realmente están tomados de algunas de las tradiciones de las historias legendarias de ciudades españolas que él adapta y que él también introduce nuevos elementos ficcionales. Algunas de las leyendas más conocidas son Los ojos verdes, Maese Pérez el organista, o El monte de las ánimas. Son leyendas que él va publicando en la prensa de la época, en diferentes años, poco a poco, y que al final se recopilan en antologías que reúnen estos relatos, estas leyendas de Béquer y que muchas veces se publican conjuntamente con las rimas, que suponen su principal obra en verso. Aunque encontramos diferentes ediciones, incluso con diferente número, las rimas son 96 composiciones poéticas, generalmente breves, y en su mayoría de rima asonante. Podemos dividirlas en cuatro partes. Una primera parte, entre la rima primera y la undécima, donde Béquer da su concepción de poesía, estaría hablando de metaliteratura, metalenguaje. En una segunda parte, desde la rima 12 a la 29, Béquer se erige como el poeta del amor y esa sensación del contacto con la persona amada. A partir de ahí, el amor se vuelve desamor, se vuelve desengaño con la sensación del rechazo por parte del poeta. Estaríamos entre la rima 30 y la 51. Y ya hasta el final del libro, el poeta habla de soledad, de frustración, de desengaño, en general, todo el sentimiento de dolor y el preguntarse el porqué de ese dolor que sufre el poeta en la vida. Estamos, por lo tanto, ante poemas breves que tratan una situación personal, la expresión del sentimiento particular del propio autor, donde además lo sentimental está por encima de la palabra y lo hace todo con un ritmo suave, con una modernidad que en el caso de Gustavo Adolfo Béquer está en la sencillez. Es verdad que otros poetas han hablado anteriormente de los mismos temas que toca Béquer en las rimas, pero nadie lo ha hecho con palabras tan sencillas. Aquí está la riqueza de este libro. Conociendo las partes de las rimas, abordamos también los propios poemas que tiene este libro. Por un lado, el amor, el desamor, la frustración y el desengaño unidos al dolor y en la primera parte ya ha hablado de la propia poesía. En la estructura de las poesías se ve también el romanticismo de Gustavo Adolfo Béquer porque se aleja del clasicismo de la época anterior. Tenemos, por lo tanto, versos de diferente medida, de rima asonante, incluso más habitual que la consonante, y también tenemos uso de estribillos y una abundante fórmula apelativa al tú. Es decir, el yo poético le habla de forma directa a otra persona, en muchos casos, la amada. En cuanto al estilo de Béquer, va a jugar con el efectismo, generar efecto para que el poema sea recordado. Lo hace siempre con la palabra más precisa posible, pero que sea también una palabra sonora. Además, va a buscar que el lector intente poner en juego los distintos sentidos. Son muy habituales también en Gustavo Adolfo Béquer el uso de símbolos. Encontramos el viento, el arpa, la luz, las hojas al caer, las olas del mar cuando se ponen bravas y violentas, las oscuras colondrinas. Entonces, son símbolos que encontramos en la vida, en la naturaleza y que al final están reflejando emociones y momentos dentro de los poemas. Con estos elementos, Gustavo Adolfo Béquer genera unos poemas breves que son muy suaves para el lector, muy suaves para el oído. su efectismo no reside tanto en la métrica usando las mismas sílabas en todos los versos e incluso con esa rima consonante que se respite una y otra vez, sino que él va jugando con la sensorialidad, con palabras que entran de forma suave, que van entrando directamente en el corazón del lector y jugando con lo emocional, incluso empleando todos los sentidos. Estos versos son de una enorme modernidad por este juego de los símbolos que hace con esas palabras que además puede entender casi cualquier persona y serán modelos que posteriormente sigan otros poemas que vienen a posteriori como los del modernismo. Nos quedamos con una de las rimas más conocidas, la rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Como este, las rimas es un libro lleno de poemas apasionantes que cambiarán la literatura española. ¿Lo conoces ya?